No somos un aparato, es un sistema integrado y como sistema integrado permite a la persona obtener lo que quiere sin tener que ir a buscarlo. Larry Benzadom es el director de ventas estratégicas globales de RIM España para Vodafone. RIM es la empresa canadiense que está detrás de BlackBerry, el sistema de tecnología móvil inteligente que, entre otros muchos servicios, permite la recepción instantánea de correo electrónico. Benzadom se ha acercado a esta periodista digital para hablarnos del presente y futuro de BlackBerry. Buenos días. Buenos días, Sería. He oído en numerosas ocasiones que usted dice que el dispositivo BlackBerry, o el sistema, pretende convertirse en un guante para el usuario. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué un guante? Yo te diría... Vamos a ver, mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace unos meses estaba viajando de regreso de Londres para Madrid y al lado mío había una mujer, de una cierta edad, que saca de su bolso un BlackBerry de primera generación, es decir, tendría como seis años. Y se pone a escribir a toda velocidad. Me fascinó. Cambio el BlackBerry y le enseño el límite nuevo. Entonces coge el suyo y dice, no, eso es mi guante. Es decir, hace lo que yo quiero y me ha acostumbrado a él y él a mí. Y entonces de ahí he cogido la expresión. Es decir, la gente va llenando de contenido su BlackBerry. Y desde los BlackBerry de primera generación, como el que tenía esta mujer, hasta los nuevos, ¿qué nuevas posibilidades ofrecen? Bueno, hasta hace aproximadamente dos años, la evolución de los BlackBerrys, la gente los miraba como diciendo, esto es un aparato específicamente para grandes empresas. No eran sexy. No teníamos ninguna opción dentro del mercado menos corporativo. Y las empresas lo compraban para trabajar para sus empleados. El mercado corporativo, en el que somos líderes, vamos avanzando muy bien, pero hay un mercado afuera que va a empezar a movilizarse también, que son todos los pequeños profesionales que también utilizan tecnología. Entonces nos empezamos a acercar a ellos. Y empezamos a integrar nuevas tecnologías dentro de un BlackBerry. Vamos a dar soluciones de movilidad, pero vamos a escuchar a la gente qué es lo que quiere y le vamos a dar esas soluciones. Hablemos del iPhone. ¿Lo ven como un competidor o no? Pues iPhone es lo mejor que nos ha podido suceder hasta ahora. iPhone es un smartphone. O sea, es un teléfono inteligente. Nosotros dentro del mercado de smartphone somos líderes mundiales. Tenemos un 49% de este mercado seguidos por el iPhone. Por lo tanto, el que la gente hoy cuando va a renovar su aparato móvil, esté pensando en un teléfono inteligente, nos favorece a todos. ¿Competir? Pues lógicamente, es decir, no estamos ofreciendo unos churros y al otro chocolate, no. Estamos ofreciendo y estamos en un mercado donde estamos convenciendo al ejecutivo y a la persona de consumo de tener nuestro dispositivo. ¿Me puede hacer un cálculo de cuántas personas creen que pueden tener un BlackBerry en el mundo en la actualidad? Hoy tenemos más de 14 millones de usuarios. ¿Cuánta gente puede llegar a tener un BlackBerry? Y la progresión que estamos teniendo demuestra que estamos en el embrión de un mercado gigantesco. Y que se compre un BlackBerry para uso personal, posteriormente puede ir incorporando nuevos servicios. Te voy a dar el ejemplo de mis hijos. Pues lógicamente, desde que yo trabajo en BlackBerry, al principio no logré convencerles de coger el BlackBerry antiguo. Paraban la cámara con otras cámaras, nada. Y me decían, oye papá, esto... Entonces ya me cansaron y les activé el servicio. Todos sus amigos tienen BlackBerry. Se comunican vía mensajería instantánea de BlackBerry, se mandan fotografías... ¿Qué nuevas ideas tiene BlackBerry de cara a un futuro, a un futuro inmediato? Seguir integrando todas las tecnologías en el uso muy sencillo de ellas. Es decir... BlackBerry de cara a un futuro, a un futuro en el futuro.